Desde lo más profundo, del fondo de mi alma, yo te alabo Cristo con todo el corazón. Porque tú eres tan bueno que yo no puedo pagar aquel sacrificio. No, yo no puedo, no, yo no puedo jamás dejarte, mi Señor. No, yo no puedo, no, yo no puedo jamás dejarte, mi Señor. No, yo no puedo. No, yo no puedo. Sin ti y sin Dios fuiste tan bueno que yo no puedo pagar aquel sacrificio. No, yo no puedo, no, yo no puedo jamás dejarte, mi Señor. No, yo no puedo, no, yo no puedo jamás dejarte, mi Señor. No, yo no puedo. No, yo no puedo. No, yo no puedo. No, yo no puedo.